Ok, me había faltado un ejercicio más en el video anterior, la pierna se queda sobre el banco y desde aquí, uno, dos, tres series de 20, ahora estos otros ejercicios son ejercicios que nosotros practicamos a ras de suelo, con pasada de 20, me voy a poner lateral para que lo puedas observar, aquí, uno, dos, del mismo modo lo vamos a hacer con patada de frente, mi pie tiene que abrazar el banco, es decir, de aquí, uno, dos, todos estos ejercicios son dos series de 20 con cada pierna, el siguiente es con patada de lado, uno, dos, lo hago lateral, uno, dos, por último tenemos el gancho, uno, no estoy doblando la rodilla, C, estira la cadera hacia el otro lado, regresa, estiro la cadera hacia el otro lado, dos series tres de 20 con cada pierna.